Bien, vamos a trabajar con un repositorio que ya tiene una página web desarrollada, vamos a decir, dijéramos que ha habido un trabajo colaborativo entre varias personas y se ha subido a GitHub esta página web desarrollada de forma colaborativa entre varios trabajadores en una empresa. La primera parte podríamos hacer con la URL un simple descargar, un download zip, como veis aquí, que te descarga lo que sería esa frutería a día de hoy, vamos a decir, a día de hoy esta es la frutería que hay, es la frutería Lola que hemos hecho. Entonces tenemos varios apartados y en cada uno de ellos, cuatro contenidos que no tienen mayor importancia que ver cómo lo hemos desarrollado esto, a nivel colaborativo con GitHub. No vamos a nivel de HTML ni CSS ni nada de eso. Entonces eso que me he descargado es una copia exacta del momento actual en el que está el proyecto. O sea que ya está desarrollado, hemos acabado, hemos finalizado el proyecto. Pero como veis aquí, al descargarme esto y descomprimir, no hay... A ver, ¿dónde estás? En vistas, ficheros ocultos, elementos ocultos. Vale, en elementos ocultos no vemos ninguna referencia a que haya instalado ahí JIT. O sea que simplemente ahí me he descargado el proyecto y lo descomprimo y lo tengo ahí. Pero no está conectado con JIT, GitHub ni nada. ¿Vale? No puedo continuar aportando ideas o aportando código a ese proyecto ahora mismo. ¿Vale? Para eso lo que tenemos que hacer es clonar el proyecto. Voy a clonarlo, lo voy a descargar como un paquete de información que me va a permitir seguir conectado con GitHub y trabajar con él. ¿Vale? Ok, pues para clonarlo vamos a utilizar JIT Kraken. En JIT Kraken tenemos aquí una opción de clon, clonar. ¿Vale? Y, bueno, pues le ponemos la URL de la... De cuál... Dónde vamos a clonarlo, vamos a decir. Y dice que dónde lo quiero clonar. ¿Vale? Voy a clonarlo, una carpeta mismamente en el escritorio, que sería ejemplo de GitHub, ¿vale? Ejemplo de GitHub. Vale. Lo voy a descargar ahí y a partir de esta frutería. Entonces le damos a clon repository y se descarga el repositorio. Vale. Vamos a ver qué hay ahí dentro. Dentro del escritorio estamos en pruebas... Pruebas GitHub, ¿era? No. Era... Sí, pruebas GitHub, yo creo que era. ¿Dónde lo he metido? Ajá, vale. Disculpad, no lo veía. Entonces está aquí en pruebas GitHub, ejemplo GitHub. ¿Vale? Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es esto. Ya hay un elemento oculto. Aquí sí que se ve un elemento oculto, que es la carpeta .git, que es donde hay información de todo el proceso que se ha seguido, vamos a decir, bueno, o bueno, de toda la configuración que hay con GitHub. ¿De acuerdo? Si yo ejecuto esto, la frutería Lola está, pues, tal cual está ahora mismo en el servidor, en GitHub. ¿Vale? Pero no es lo mismo que he hecho antes, que antes he descargado y está totalmente desvinculado del repositorio. Ahora lo he clonado, pero sigo de alguna forma vinculado a ese proyecto. Vale. La diferencia clara se tiene que ver ahora en este repositorio que hemos clonado. Vamos a ver dónde lo tengo yo ahora. Aquí, ResenRepositoris. Repositorio, abrir ahora. Venga, pues lo abrimos ahora. Este es el árbol de commits que he realizado para que veáis un poco cómo se ha trabajado. Y os explico un poquito. Inicialmente, el proyecto se creó, ¿vale? Con un fichero básico que se llama readme.md, que, bueno, pues viene un poco de información de en qué consiste el proyecto y demás. Aquí lo veis, no tiene más que para poder, vamos a ver, un fichero normal de texto plano que se puede abrir con cualquier editor. Ejemplo de creación del repositorio y la creación de sus ramas, unidad 1, sobre JIT, tal, nada. ¿Vale? Es un poco para hablar del proyecto ahí, ¿no? Vale, pues se creó el proyecto y se fue haciendo diferentes commits. ¿Vale? Aquí Víctor Bergel ha hecho un commit. Aquí ha hecho otro commit. Y qué se ha ido añadiendo en esos commits. Veis aquí, en este commit, en el tercer commit, se añadieron cinco ficheros. ¿Vale? Es decir, se añadió la estructura básica de nuestra web. La página web de contacto, la página de dónde estamos, index ofertas y quiénes somos. Pero no se desarrolló el código de ese apartado. ¿Vale? No se desarrolló. Se decidió hacer varias ramas y, dijéramos, dividir el trabajo en un equipo de desarrolladores. Hay una rama que es ofertas y dónde estamos. Una rama. Entonces, ¿qué hará esa rama? El proyecto va a decir, vamos, el jefe de equipo va a decir, vosotros dos o tú mismo, haz estas dos partes del proyecto, la web de ofertas y la web de dónde estamos. Digo, vale, pues yo la desarrollo en mi ordenador y luego en algún momento lo tendré que subir al servidor para coordinarlo todo. ¿De acuerdo? El jefe de equipo dijo, bueno, tú vas a hacer la de quiénes somos y la de contacto. Vale, pues eso es otra rama y ahí va desarrollando el otra rama con ese código. ¿Vale? Cuando todos independientemente vayan desarrollando esas ramas y vayan trabajando, acaben, habrá una fusión a la rama principal donde se incluirán todos los cambios que esos trabajadores han hecho en el proyecto, que básicamente va a ser incorporar las diferentes actualizaciones de los ficheros. Y aquí por último, bueno, pues, por cierto, también hay otra rama de estilo. Por ejemplo, tenemos un diseñador gráfico en el equipo, pues le decimos, tú te vas a encargar de la parte de diseño, todo esto de los colores verdes, de los menús, de no sé qué, eso es cosa tuya. Vale, pues hago el CSS y él es el que hace el CSS. Bueno, después de todo, al final se ha unido todo y solo faltaban las imágenes. Entonces, bueno, pues se ha llegado y se han metido las imágenes en ese último paso. ¿Vale? O sea, ha ido habiendo un proceso ahí muy claro. ¿Bien? Bueno, entonces, el ejercicio que va a consistir en crear un repositorio en GitHub, ¿vale? Y reproducir en ese repositorio exactamente lo mismo que hemos hecho en este otro. Lo mismo que hice yo previamente en este otro. ¿Vale? Bueno, para crear un repositorio en GitHub, pues, tampoco hay mucho más que misterio. Nos vamos a raíz y creamos un repositorio por aquí, new. Si el otro lo llame frutería, pues este será frutería clonada. Lo voy a dejar público. Siempre, cuanta más información pongáis, mejor, ¿vale? Ejercicio del primer tema de JIT, control de versiones. ¿Vale? Le podemos añadir un readme. Ya sabéis, el readme es básicamente, pues, información de qué es lo que va a haber en ese proyecto, qué hay, qué hacemos. Y con eso, suficiente. Creamos el repositorio. ¿Vale? Y como veis aquí, desde aquí, yo ya puedo editar. Aquí se puede hacer pocas cosas, pero bueno, se puede editar un poco, por ejemplo, el readme. ¿Vale? Le damos aquí, pues, esto está realizado a fecha 25 de septiembre del 2024. ¿Vale? Y fijaros aquí, te dice, oye, has modificado el fichero readme, ¿quieres confirmar los cambios? Le digo, sí, sí, los confirmo. Entonces, ¿dónde los quieres confirmar? ¿En la rama principal? Sí, no vamos a hacer una rama para esto, no tiene sentido. En la rama principal, en la main, metemos eso con alguna descripción. Hemos introducido descripción del proyecto. ¿Vale? Ya está. Commit. Lo tenemos. Muy bien. Pues este es nuestro proyecto. Si voy a un nivel anterior, voy a copiar la url, ¿vale? Y me voy a JIT Kraken. Para, aquí en una nueva pestaña, clonar otro repositorio. El otro repositorio lo voy a poner al lado de... Voy a crear otra carpeta aquí. 0.2... No, perdón. 0.1 frutería clonada. Lo voy a llamar en local, ¿vale? Y lo clonamos. Dice que si quieres abrirlo. Digo que sí. Open now. Ya está. Entonces, por aquí tengo lo que es el repositorio clonado que yo había hecho previamente. Y por aquí tengo el repositorio que acabo de crear ahora. En este repositorio voy a reproducir todo lo que hice en el anterior. ¿De acuerdo? Vale. Para reproducir la frutería, la clonación, voy a utilizar estos archivos que os he pasado. Dijeramos que hay una carpeta dentro de frutería que pone limpio. En limpio está la estructura del proyecto, con su menú y demás, pero no tiene contenido, no tiene ni las imágenes, ni tiene nada. En limpio. Entonces, voy a hacer un copiar de esa carpeta limpio, menos lo de imágenes, lo copio, a la carpeta donde tengo el repositorio que acabo de crear yo ahora. Es decir, lo meto a... ¿Dónde estás? Prueba Github. Prueba Github. Entornos. Ejemplo Github. Aquí. Frutería clonada. Frutería clonada. Aquí. Entonces, lo pego aquí. Estamos iniciando ya el proyecto. ¿Vale? Cuando yo me voy a Jitcracken, automáticamente me dice, oye, ha habido cambios. Ha habido cambios. ¿Vale? Hay un más cinco. Hay cinco ficheros a mayores. ¿Vale? Le digo, vale, sí. Estoy al tanto de esos cambios. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es añadir un comentario. Los cinco ficheros vienen aquí. Están todos aquí. Entonces, le digo, sí. Quiero guardar estos cambios en mi repositorio. Ahí los tengo. ¿Vale? Y siempre necesito hacer un commit con un mensaje. ¿Vale? Introduzco el esquema de la web con los cinco ficheros HTML necesarios. Bueno. Esto es una descripción. ¿Vale? Una descripción del commit. ¿Qué voy a hacer? Y realizo el commit. Confirmo los cambios. ¿Vale? Y ya está actualizado esto. Si yo ahora me voy al repositorio. La frutería clonada. ¿Vale? Aquí todavía no se han subido los cambios de los cinco ficheros. ¿No? Vamos a actualizar. No. No se ha subido. Entonces, después de hacer el commit, lo que tenemos que hacer es un push. Subir los cambios. Push es empujar. Subir los cambios. Hacemos el push. Te dice, vale. Ya está subido a GitHub. Si yo actualizo ahora el navegador, ahí lo tenemos. Hemos hecho un commit. Se confirman los cambios en el repositorio local. Y hemos hecho un push para subir al repositorio remoto. ¿Vale? ¿Cómo tenemos la web a este momento? En este punto. La web en este punto simplemente está con esto. ¿Vale? Este es el inicio del proyecto. Hemos creado la estructura. Está en los links. Se accede a las diferentes partes. ¿Vale? Pero no hay nada más. Bien. Ahora el jefe de equipo dice, bueno, voy a distribuir el trabajo. Voy a distribuir el trabajo aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular. Estamos en este punto. En el tercer punto aquí. Entonces, vamos a crear ramas para que cada uno trabaje en una parte del proyecto. Y luego las fusionamos. ¿De acuerdo? Ok. Pues vamos a crear, por ejemplo, la rama de estilo. Que se va a encargar del CSS. De meter el CSS. Bien. Pues creamos aquí, en este punto, una rama. La rama de estilo. Estilos, si queréis. La rama de estilos. Sí, y lo voy a volver a hacer además. En este punto, cuando estamos diferenciando los diferentes trabajos que vamos a asignar. Entonces, es cuestión de crear ramas. En el mismo punto, creo otra rama. La otra rama va a ser la de la gente que vaya a desarrollar quienes somos y contacto. Pues aquí la otra rama, Ranch. Quienes somos y contacto. Ahí tenemos otra rama. Visualmente no estamos viendo nada. ¿Vale? Pero veréis que sí que se está trabajando con ello. ¿De acuerdo? Vale, y tenemos una tercera rama más. Que sería la de ofertas y dónde estamos, ¿no? Ofertas y dónde estamos. Creamos una nueva rama, Branch. Ofertas y dónde estamos. Si sitúo el ratón aquí, veo que hay tres ramas. Más la del main, cuatro ramas. Que es justo esta estructura. ¿Vale? Ok. Voy a hacer un push, si queréis. Para subir al servidor remoto. Push. Te dice... Water Remote Ranch, ofertas, dónde estamos. Push. Vale. Lo suyo es, las diferentes ramas de aquí, subirlas en las mismas ramas en el servidor. Lógicamente. ¿Vale? Entonces te pone ya ahí en gris clarito por defecto lo que deberíamos de poner. Ofertas, dónde estamos. Ofertas, dónde estamos. Esta sería... Con el submit, hemos subido ya la de ofertas. Hago un clic en la de estilos. O doble clic, perdón. Doble clic en la de estilos. Y hago un push. Estilos. Y submit. Me falta... La de quiénes somos y contacto. Además viene aquí el icono del usuario que... ¿Vale? Quiénes somos y contacto. Doble clic. Y hago el push. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Somos. Y contacto. Submit. Vale. Ya tenemos todo con un push. Vale. Parece que la de estilos no se me ha subido. Doble clic. Pues lo hago ahora. Push. Sí. Sí. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora. En el mismo ordenador. Esto puede ser un poco confuso. En el mismo ordenador. Vamos a representar. Diferentes trabajadores. Entonces. Os puede liar. Y cada uno va a estar en una rama. ¿Vale? Entonces yo primero voy a meterme en la rama de estilos. Con doble clic. Me meto en estilos. ¿Vale? Bueno. Y. En estilos. En la carpeta esta de frutería clonada. Ahora mismo estoy en la rama de estilos. ¿Ok? Entonces voy a coger lo que os he pasado. ¿Dónde estás? No tengo aquí. La de los estilos. O alguien lo ha quitado de estilos de aquí. Bueno. Lo copio. Lo copio del otro repositorio. Bueno. Tengo que copiar el CSS. Ahí. El CSS. Lo copio en la rama de estilos. Ahí tengo el CSS. Styles. Css. Y me voy a la carpeta de frutería clonada. Y simplemente ahí lo pego. ¿Vale? Lo pego. Lo estoy pegando en una carpeta. Que está en la rama de estilos. Me voy a Jitkraken. Y dice Jitkraken. Oye. Hay un nuevo fichero aquí. Digo. Ya lo sé. Estoy modificando esto. O sea que. Sin problema. Me sitúo en este punto. Y le digo. Vale. Sí. Añado los cambios de estilos. Y estos son. El CSS. Incorporado al proyecto. Por el diseñador. ¿Vale? Fijaros que aquí. Hay una opción que no hemos marcado antes. Que se puede marcar directamente. Para que cuando haga el commit. Al mismo tiempo haga el push. Y lo suba. ¿Vale? Entonces. Estoy en la rama de estilos. Y voy a hacer un commit y push. Al mismo tiempo. En esa rama. Ahí está. Ya está subido. ¿Vale? No se está representando todavía gráficamente. Ahora lo veremos. Venga. Me voy a otra rama. Oferta. ¿Dónde estamos? Oferta. ¿Dónde estamos? Hago doble clic. En oferta. ¿Dónde estamos? Ya estoy en la rama. Oferta. ¿Dónde estamos? Me voy a mi web. Y le digo. Ofertas. ¿Y dónde estamos? Lo copio. ¿Vale? Se supone que ahora el desarrollador. Estaría haciendo el código. ¿Vale? Y lo metería aquí. Ya meto. Las dos webs. Desarrolladas. El programador. Que ha hecho esta rama. Ya ha acabado. Ha dicho. Oye. Yo ya lo tengo. Estaba trabajando. Fijaros. Aquí ya aparece. Aparece ya esa estructura. Y le decimos. Vale. Estos dos ficheros. Son los que se han modificado. ¿Dónde estamos? Y ofertas. Vale. Pues meto los dos. Y le digo. Trabajo. 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 Finalizado. En. Ofertas. Y. ¿Dónde estamos? Activo. El check de push. Y al mismo tiempo hago el commit. Ya lo tengo. ¿Vale? Me vuelvo a cambiar de rama. Soy otro programador en este ordenador. Me falta la rama. Quienes somos. Y contacto. Doble clic. Ya tengo quienes somos y contacto. Pero hay una cosa que yo creo que no os habéis dado cuenta. Al cambiar de rama. De quienes somos y contacto. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. No está el fichero CSS. Porque estoy en un ordenador que no tiene la rama del CSS. Tampoco están los ficheros acabados de donde estamos que hemos subido antes. Claro. Porque estamos en otro ordenador en el que tengo la rama con la que estoy trabajando de quienes somos y contacto. ¿Vale? Entonces. Meto aquí. Ahora. Quienes somos y contacto. Copio. Y me voy. A la web. Lo pego. Lo sobreescribo. Y me voy a Jitcracken. Otra ramita ya. Aquí. ¿Vale? Y en esta ramita decimos. Hay dos ficheros. ¿Quiénes somos? Ah. Contacto yo creo que no está modificada nada. Bueno. ¿Quiénes somos? ¿Vale? Lo añado. Y le digo. Trabajo. Realizado por. El programador. Y hago un push. Al mismo tiempo que el commit. Ya lo tengo. Ordenador de trabajo. Ordenador del trabajo del diseñador. Hago doble clic en la rama de estilos. ¿Vale? Aquí. Ahora ya estoy con este check. Me marca que estoy en la rama de estilos. Si entro a la rama de estilos. Veréis que está el fichero de estilos. Doble clic en ofertas. ¿Dónde estamos? Me voy a esa rama. Y en esa rama no está estilos. Me voy a la rama de quienes somos. Y en la rama de quienes somos tampoco está estilos. Y tampoco está ofertas y donde estamos desarrollado. Bueno. Hemos llegado a un punto en el que las ramas ya están desarrolladas. Fijaros que no queda exactamente igual a como marcamos. Porque no aparece la rama main. Aquí. ¿Vale? En la rama main no hemos hecho ningún cambio. Hemos hecho solo cambios en las tres ramas distintas. Esas. Pero en main no. Entonces es ahora cuando vamos a hacer una unión a main. Vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces. Eso es con un merge. Voy al main. ¿El proyecto dónde está? Dijéramos lo que confirmamos que está bien es el main. Entonces tengo que ir al punto del main. ¿Vale? Y en el punto del main. Perdón. En el punto este que representa el quienes somos. La rama de quienes somos. Botón derecho. Y le decimos. Merge quienes somos into main. Merge into main. ¿Vale? Y ahora ya. El main. Bueno. La rama esta de quienes somos. Se une al main ahí. ¿Vale? Es decir. El trabajador de quienes somos. Ya ha dejado su trabajo. En el servidor. En la rama raíz. Donde ya puedo. Todos pueden verlo. ¿De acuerdo? Bueno. En realidad también podían ver las otras ramas. Pero bueno. Ahora. Sigo en main. Y la rama de ofertas y donde estamos. Le hago botón derecho. Y le digo. Merge. Oferta donde estamos. Into main. Y ya está. Se une al main. Y por último. La de estilos. Botón derecho. Teniendo main seleccionado. Botón derecho. Merge. ¿Dónde estás? Este es estilos. Todavía nos queda la rama de estilos. Unirla. Y aquí no me aparece el merge. ¿Por qué no me aparece el merge? A ver. Es que creo que sé cuál es el problema. Creo que creé dos ramas que se llaman estilos. Vale. El caso es que. Aquí. En una de ellas. Pone estilos. Merge. Into main. Ahí está. Vale. Ya tenemos reproducido. Exactamente. Todo el proyecto. Y ahora. En la rama main. Que es donde estoy actualmente. Se han fusionado ya. Todos los ficheros. Aquí. En frutería clonada. Si hago un index. Ya lo veo. Ya veo el trabajo de mis compañeros. ¿Vale? Fijaros que. Empezó el main. Con nada. Con el html ahí. Que no se veía nada. Y ahora ya. Cada compañero. En su rama. Correspondiente. Ha desarrollado. Los aspectos que necesitaba. La web. Y se ha unido ahora. ¿Qué me falta? Bueno. Pues solo me falta. Por hacer un simple commit. Final. En la rama main. Voy a meter la carpeta imágenes. A la frutería clonada. ¿Vale? Ahí la tengo. Jitcracken detectará. Que hay cuatro ficheros. Que son las imágenes que hay. En el main. En la rama del main. Sí. Entonces decimos. Eh. Añado los cuatro ficheros. Eh. Se introducen. Las imágenes. Finales. Del. Eh. De la web. Hago un push. Junto con el commit. Y ahora mismo. Eh. Se han confirmado los cambios. Y se han subido. A github. ¿De acuerdo? Si miramos github. En la frutería clonada esta. Vamos a ver que hay una carpeta. De imágenes. Ahí están las imágenes. Y esas son las imágenes. Que se han hecho. ¿Vale? Y si vemos la web. Como estaba inicialmente. Podemos ver como está ahora. Con f5. Cargamos. Ya tenemos imágenes. Y ya está. Eh. Todo por aquí. Eh. En funcionamiento.